La que sigue es una canción que habla sobre cuando vas con una persona y te das cuenta que quieres hacer tu vida con esa persona y finalmente te encuentras en que pues no quiere esa persona ir por el mismo camino o en el mismo tren se llama Miss You On My Train 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.